Música 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 Lo que es que no me veis es que estoy atrás Te hemos visto Pasado yo Yo he empezado a hacer amigos Música Con la bocina les hago así Y me han mirado con una cara de asco Es desmotivación total Aparta por favor Música Estamos en la marcha Pulmón de acero en Baracaldo Estamos aquí de momento cuatro Creo que somos seis Seis para la corta y uno para la larga Que bueno, ese ya lo hemos visto Zonas muy técnicas Y el pulmón de acero La verdad que sí, porque para subir Nos hace falta un pulmón de acero Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. ¿Qué te espera el bocata de panceta arriba? Vamos para arriba. Panceta, chistorra, eso voy. Amigo, todo bien. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa fue en verdad ahí ¡Guau! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Otro llantazo! ¡Guau! 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 ¡No lo haces malo! ¡Con tu zona! Yo bajé ayer por aquí Dale recto ¡No hay problema! ¡Hombre! ¿Qué? ¡Señor, un zaga! ¡Hostias, tú! ¡Qué corte! ¡Guau! Las patas y los brazos ¡Guau! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Guau! ¡Gracias! 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 la que está ahí en la etiqueta michuela ya lo veré retransmitido esto es un huevo, esto es un huevo esto penaliza